Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión veremos como podemos remover caracteres especiales de un archivo Excel. Vamos a abrir el archivo que tengo como prueba. Aquí es simplemente un documento muy sencillo, pero podemos ver que lo llené de caracteres extraños, raros. Suponiendo que solamente nos interesen lo que son los números y lo que son las letras. Entonces veremos como podemos remover todos estos. El primer paso que vamos a hacer será marcar todas las celdas que son de nuestro interés. Y las vamos a formatear. Y aquí donde dice número nos vamos a ir a categoría texto. Vamos a asegurarnos de que todo lo que está aquí sea texto. Damos a aceptar y ya simplemente guardamos y cerramos el documento. Y ya que hemos hecho esto, lo que vamos a hacer es abrir nuestro editor de texto para comenzar a programar. Una vez dentro de nuestro editor de texto lo que vamos a hacer como siempre es importar pandas. Y después vamos a cargar nuestro archivo Excel. En este caso lo voy a llamar Excel 1. Y entre comillas lo único que voy a hacer es declarar el nombre del archivo. En este caso se llama Charles. Y después voy a pasar toda la información del Excel a un data frame. Y una vez que he hecho esto, lo que voy a hacer es utilizar el comando print para asegurarme que he cargado el documento exitosamente. En la consola está el documento que ya vimos previamente. Y este documento está lleno de caracteres raros. Primero vamos a trabajar con una columna. Ya que veamos cómo funciona, lo vamos a aplicar a todo el documento. Entonces vamos a hacer específicos en cuanto a la columna que queramos trabajar. Vamos a decir data frame. Abrimos corchetes. Y entre comillas vamos a escribir la columna con la cual vamos a trabajar. En este caso es nombre. Simplemente voy a copiar y pegar aquí. Y bueno, voy a escribir esta línea de código y después la voy a explicar. Lo que hemos hecho es muy sencillo. Voy a explicar esta línea de código que es la importante. Y lo único que estamos haciendo es declarar en el data frame que estamos trabajando con la columna nombre. Después estamos diciendo que vamos a trabajar con todos los caracteres. Y lo que estamos haciendo es que en pandas existe un método muy útil que es replace. El cual va a reemplazar. El cual este método lo que hace es reemplazar todos los caracteres. O todo lo que, como que le decimos. Si está cierto carácter, reemplázalo con algo. Pero en este caso sería imposible estar especificando exactamente qué caracteres es cada uno. Por ejemplo, aquí tenemos un asterisco, tenemos comas, tenemos puntos, tenemos símbolos raros. Entonces es más fácil hacerlo a la inversa. Y lo que hacemos es utilizar algo que se llama expresiones regulares o regular expressions en inglés. Y lo único que estamos haciendo es que con esta expresión regular le decimos que todo lo que no sea un número o una letra lo vamos a reemplazar con un carácter vacío. Eso es todo lo que dice en esta línea. Así es como lo estoy haciendo en este caso. Y por último lo único que voy a hacer es volver a añadir o reemplazar esta nueva columna a la anterior. Como para que se formatee o quede como yo quiero que quede. Entonces lo único que voy a hacer es decir data frame. Nombre. Y aquí estoy volviendo a asignar digamos el texto o lo que contiene la columna otra vez al data frame de la columna nombre. Y ya puedo mandar a imprimir. Y voy a correr mi programa otra vez. Y como podemos ver en esta parte de abajo ya me salen los nombres digamos más limpios sin todos esos caracteres raros. Y ahora lo vamos a aplicar a todo el documento. Lo que voy a hacer y la manera en la que lo voy a hacer es iterar o hacer un for loop en cada una de las columnas. E ir aplicando el nuevo formato en todo el documento. Entonces para hacer un for loop simplemente voy a decir for column. Y voy a accesar a todas las columnas del data frame. Aquí voy a hacer la indentación que es muy importante. Y lo único que voy a reemplazar aquí es que en lugar de ser específico con el nombre de la columna. Voy a accesarlo desde el for loop. Entonces voy a reemplazar nombre por column. Una vez que ya hice esto ya lo único que queda es producir un nuevo documento Excel. Pero ya con el nuevo formato. Entonces decimos data frame to Excel. Y aquí le vamos a dar un nuevo nombre. En este caso le voy a dar un Excel limpio. O algo así. Corro mi programa. Y una vez que ya he terminado puedo revisar mi escritorio. Aquí se acaba de crear el nuevo documento. Lo voy a abrir. Y como podemos ver ya tenemos el nuevo documento. Pero aquí se puede ver mejor. Tenemos el nuevo documento. Pero ya sin caracteres especiales. Y si quieres aprender más. O quieres aprender desde cero. Todo esto que es programación en Python. Ciencia de datos. Aprender a utilizar pandas y demás. Puedes visitar la página mundopython.com.mx Donde encontrarás un pequeño curso. En donde te llevo de la mano explicándote estos temas a gran detalle. Por mi parte esto sería todo. Y si te gustó el video. No olvides suscribirte y compartir el video. No olvides suscribirte y suscribirte.